Muy bien, vamos a hablar de la base pedagógica del diseño curricular. Así que primero nos vamos a preguntar, bueno, ¿qué es esto de la base pedagógica del diseño curricular? Lo vamos a entender como un conjunto de principios, de teorías, de enfoques que tienen que ver con la educación, ¿sí? Que van a sustentar, ¿qué cosa? La planificación y la organización de los contenidos, los métodos y la evaluación de un programa académico en lo que refiere en este caso a nivel de la educación superior, aunque puede ser en los distintos niveles, ¿sí? Y son fundamentos pedagógicos que son esenciales para garantizar que el currículo o el currículum, como más lo solemos nombrar, responda a las necesidades educativas de los estudiantes y a los objetivos formativos de la institución. Bien, distintos componentes describen esta base pedagógica. Por lo menos, encontraba seis de acuerdo a la distinta bibliografía. Las voy a mencionar, ¿sí? El enfoque de enseñanza y aprendizaje, que entiendo que es el más importante y va a ir de la mano con las teorías de aprendizaje, que a su vez van a acompañar las metodologías de enseñanza, la evaluación del aprendizaje y dos puntos más que tienen que ver con el contexto, flexibilidad, la inclusión y la equidad. En lo que respecta al día de hoy, vamos a ver los enfoques de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Que van a ir de la mano también con las teorías. Es decir, la base pedagógica, el diseño curricular, se refiere a los principios y teorías educativas que guían cómo se organiza y enseña un programa de estudios en una universidad. Es como el fundamento sobre el cual se decide qué enseñar, cómo enseñarlo y cómo evaluar a los estudiantes. Estos principios van a asegurar que la educación sea efectiva, relevante y adaptada a las necesidades de los estudiantes. Así que, sin más preámbulos, comenzamos con el primero de ellos, que tiene que ver con el constructivismo, ¿sí? Constructivismo, ¿sí? Que refiere a esta teoría que dice que las personas aprenden mejor cuando construyen su propio conocimiento a partir de experiencias previas. En lugar de solo recibir información, los estudiantes interactúan de forma activa con el material, hacen preguntas, resuelven problemas y conectan con lo nuevo, con lo que ya saben. En otras palabras, bueno, aprenden haciendo y pensando sobre lo que están haciendo. Acá tenemos como un referente a Piaget, ¿sí? Que es conocido por su teoría del desarrollo cognitivo, la cual establece que los niños construyen su conocimiento a través de la interacción con su entorno mediante etapas de desarrollo cognitivo, que ya lo vamos a ver también en otras teorías. Pero también vamos a encontrarnos acá a Vygotsky, ¿sí? Que enfatiza el papel crucial de la interacción social en el desarrollo cognitivo, introduciendo conceptos como el concepto de zona de desarrollo próximo y la mediación cultural. Si avanzamos, después los vamos a estudiar más tranquilos por ahí a Vygotsky, también encontramos, esperamos que pase la moto, el cognitivismo, ¿sí? Otra vez vamos a ver acá a Piaget, nada más que, bueno, esta vez lo vamos a ver acompañado, ¿sí? De Brunner, Jerónimo Brunner, y van a presentarnos conceptos en cuanto al aprendizaje cognitivista que tiene que ver con el aprendizaje que se centra en el proceso mentales internos como la memoria, la percepción y el pensamiento. Si los estudiantes entonces construyen conocimientos nuevos a partir de sus experiencias y conocimientos previos. Decíamos recién que Brunner es uno de los teóricos del cognitivismo, tiene, elabora su teoría del aprendizaje por descubrimiento, donde Brunner cree que aprendemos mejor cuando descubrimos las cosas por nosotros mismos. En lugar de que nos den todas las respuestas, es mejor que exploremos y encontremos soluciones. Por ejemplo, en lugar de que nos expliquen un experimento científico, la idea sería que nosotros mismos realizáramos ese experimento para entender mejor qué es lo que está pasando, qué es lo que aconteció y cuál fue la conclusión a la que se llevó. Piaget otra vez aparece en este espacio del cognitivismo. Avanzamos y nos metemos en el conductismo con Watson y Skinner, un aprendizaje que se va a dar en relación a un cambio en el comportamiento observable que es resultado de la respuesta a estímulos externos y se centra en refuerzos, en el refuerzo y el castigo para moldear ese comportamiento. O sea, ponemos el perro en pantalla por el famoso perro de Skinner que, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, hacía sonar la campanita, le daba comida y el perro se babiaba, se salivaba. Entonces, luego solamente con escuchar la campanita aparece el famoso estímulo respuesta. El perro se salía pensando que iba a recibir comida y no recibe nada, pero solamente por escuchar la campanita, ¿sí? El conductismo con Skinner, ¿sí? Que decía que el aprendizaje es un cambio en el comportamiento observable y que este cambio ocurre en respuesta a estímulos del entorno. Bien, avanzamos. Y nos metemos con la teoría del aprendizaje social, donde tenemos a Albert Bandura como referente y el concepto de esta teoría tiene que ver con que el aprendizaje ocurre a través de la observación y la imitación de los demás, ¿sí? Los modelos de comportamiento y las interacciones sociales son fundamentales justamente para el aprendizaje. Bien, también tenemos la teoría del aprendizaje significativo, de Ausubel, ¿sí? David Ausubel, que, bueno, nos va a decir que el aprendizaje es más efectivo cuando los nuevos conceptos se conectan con el conocimiento previo del estudiante. Entonces, la comprensión profunda y la conexión de ideas son cruciales en el aprendizaje significativo. Ausubel, entonces, con esta teoría, dice que aprendemos mejor cuando podemos conectar lo nuevo con lo que ya sabemos. Por ejemplo, si ya sabés cómo funciona un coche, será más fácil aprender cómo funciona una moto porque podés conectar ambos conocimientos, ¿sí? Para explicarlo de una manera sencilla. Por otro lado, encontramos el aprendizaje basado en competencias, ¿sí? Este aprendizaje que tiene que ver con que, bueno, una forma de enseñar y evaluar que se va a enfocar en los estudiantes va a ser adquirida a través de habilidades prácticas y conocimientos específicos que se necesitan para ser exitosos en un campo profesional determinado. Si en lugar de solo aprender teoría, en este caso los estudiantes aprenden y demuestran que pueden hacer cosas concretas como resolver problemas, trabajar en equipo y aplicar lo que han aprendido en situaciones reales, la idea es preparar a los estudiantes para el mundo laboral y la vida real y alejarnos del campo teórico. David Conley, ¿sí? Ha investigado extensamente sobre la preparación universitaria, profesional y se ha destacado por la importancia de las competencias en la educación superior. Así que lo tenemos a él como un referente. Y también lo tenemos a John Vick, que es conocido por su modelo de alineación constructivista que integra los objetivos de aprendizaje, las actividades de enseñanza y la evaluación en un enfoque basado en competencias. Y para ir terminando, nos encontramos con la teoría de las inteligencias múltiples, donde tenemos a Howard Gardner como un principal referente y que él nos va a plantear la idea de que las personas tienen diferentes tipos de inteligencia, ¿sí? Como la lógica matemática, la lingüística especial, musical, interpersonal, bien, entre otras, ¿sí? Y aprenden de diversas maneras. Entonces el currículum debe adaptarse a estas diversas formas de inteligencia para capitalizar y potenciar esa inteligencia puntual que tiene el estudiante, como que da a entender que si el que mucho abarca, poco aprieta. Preferirle descubrir cuál es la inteligencia puntual del estudiante y desarrollarla y trabajar en esa misma, ¿sí? Bien, acá un pantallazo muy general, muy global sobre distintas teorías que nos van a nosotros permitir entender un poco cómo es esto de la base del tema que habíamos traído al día de hoy, la base pedagógica del diseño curricular, ¿sí? ¿A qué va a tomar? Bueno, justamente a estos teóricos, distintos teóricos, dependiendo del lugar, dependiendo del país, dependiendo del contexto cultural, social, van a ver cuál se adapta mejor y van desde esa postura teórica a desarrollar la base pedagógica del diseño curricular.